Y voy a mostrarte cómo renovar artículos viejos simplemente haciendo unos dibujos muy fáciles de hacer. Los materiales que necesitas son una jarra vieja, un paño limpio y marcadores indelebles. Primero vamos a limpiar la jarra, eso es muy importante porque si tiene polvo no vas a poder pintarla. Vamos a dibujar líneas verticales de diferentes alturas y estas serán nuestras ramas. Ahora con un charpi rojo vamos a hacer bolitas simulando flores. Luego cambiamos al color morado. ¡Listo! Ahora lo dejas secar y disfrutas de tu obra de arte. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen.